Tú me piensas cuando te ripasas Se te agota, bonito que no sé si Tú me rechazas y me gustas ser más Ay, qué chula, querida, voy a contar Te abriso de su vida, con palabras bonitas Te encasas por volverme con quise No soy de esas más vilitas, como aquellas Muchachitas con las que yo siempre te inabora Y si te llevo hermosa Cómo quieres se me da la manchita Y si te llevo se me da la manchita Cómo quieres se me da la manchita Dime cómo quieres que te quiera Y ese bato se hace a tu madera Dime por el sabor que te goza Que por ti no irá cualquier cosa Dime por ti no quieres que te diga Y ese bato se me da la manchita Y ese bato se me da la manchita Y ese bato se me da la manchita Ay, 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 ay Yo no soy tan malo como dicen volar Ay, perdón, ay No soy una tata No soy una tata para dejarme engañar Ay, angelita ¿Por qué eres tan coqueta, mi amor? Porque eres mi novio, Cristian Y si te llevo hermosa Y si te llevo hermosa Cómo quieres se me da la manchita Y si te llevo al mar y acero Cómo quieres se me da la manchita Ay, ay Dime cómo quieres que te quiera Y ese bato se hace a tu madera Dime por el sabor que te goza Cómo quieres que te quiera Y ese bato se me da la manchita Y ese bato se me da la manchita Y ese bato se hace a tu madera Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen volar Ay, ay, ay No soy una tata para dejarme engañar Oh, 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 oh. Muy We out of South Africa, our girl is love! ¡Gracias!